¡Hola! Pues yo aquí terminando las grabaciones de este capítulo de esta historia más buena que va a estar increíble. No se la pueden perder. Aquí, ¡uh! Está saliendo. Aquí está todo el set y todo el equipo. ¡Oh! Está increíble que es esta canción de Si yo fuera mujer. Así que no se la pueden perder. Este lugar está enorme y tienen unos jardines padrísimos. ¡Yay! Ahí la vemos. ¡Uh! Y acá les voy a enseñar el camper donde estamos. Fíjense porque traigo los tacones, entonces me voy a desmontar aquí. Y bueno, ya verán la historia. Mi personaje es Gaby. Y ahorita fue ya la última escena, el final. Justo el final. Y aquí está entrando mi camerino. Y aquí está mi hija Andrés. ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué padre está tu cámara! ¿Ah? Está padrísima. ¡Un saludo! Mándales un saludo a todos. ¿Te estás cambiando? Ah, bueno, ahora me cambiaré. ¡Saludos! ¡Ey! ¡Aquí los dejamos! ¡Bien! ¡Bien!